Música Lunes, martes, miércoles y jueves Me telefoneaba, no me contestaba Luego el viernes, sábado y domingo Pasé por tu casa y en ella no estaba Ay, qué dolor, qué decepción Ay, todo el corazón está llorando su desilusión Mentiroso, mentiroso, mentiroso amigo Tú me llenes, tú me matas y no vuelves conmigo Y alguna vez tú me quisiste a mí La mitad de lo que yo te quiero a ti Y alguna vez tú sufriste por mí La mitad de lo que yo sufro por ti Mentiroso, mentiroso, mentiroso amigo Tú me llenes, tú me matas y no vuelves conmigo Y si alguna vez tú me quisiste a mí La mitad de lo que yo te quiero a ti Y si alguna vez tú sufriste por mí La mitad de lo que yo sufro por ti Mentiroso, mentiroso, mentiroso amigo Tú me llenes, tú me matas y no vuelves conmigo Y vuelves, vuelves, vuelves conmigo ¡Gracias!